El director francés Philippe Foucault filma desde hace tiempo aquellos a los que él llama invisibles. Personas o grupos poco retratados en el cine o que aparecen frecuentemente como personajes secundarios. Su última película, Fátima, es una obra poderosa y sensible sobre la vida de una inmigrante magrebí en Francia. La película se inspira en una historia real. Fátima trabaja haciendo limpiezas para pagar la escuela de sus dos hijas. La mayor se prepara para entrar en medicina. La pequeña es una adolescente rebelde que no acepta sus orígenes modestos ni el hecho de que su madre no hable francés. Fátima escribe un diario en el que expresa sus sentimientos, la humillación, el miedo y la esperanza. Foucault se inspiró en este diario, publicado más tarde como un libro, para realizar esta película. Para el director, Fátima es una heroína invisible. En esta película, nada es forzado. Gracias a una puesta en escena sobria y delicada, Fátima es un momento de pura emoción. Espero que guste. Hasta breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!